Hola, mi nombre es Jacinto López, soy el especialista de productos Yamaha Pro Audio en España y Portugal y estamos en la feria del ISE 2022, donde vamos a mostrar uno de nuestros productos estrella que se presenta por primera vez al público y es la interfaz RUI 1608. Aparentemente es una interfaz estándar con dos entradas analógicas, dos salidas analógicas pero el propósito de esta interfaz es totalmente diferente a lo que suele ser habitual de una simple interfaz de entradas y salidas. Básicamente el propósito principal es de poder otorgar una cantidad de plugin VST a aquellas consolas donde se necesite más proceso DSP o incluso sistemas analógicos de mezcladores convencionales donde haya que añadir la potencialidad de DSP. Algunas características importantes a resaltar de esta nueva interfaz es que trabaja bajo protocolo Dante y también tiene un puerto USB 2.0. El puerto USB 2.0 serviría para dos propósitos. Uno, el más básico, el de alimentar la propia interfaz y otro, la de comunicarnos con el software que se incluye con la compra de esta interfaz. Entonces el propósito como es la de dar soporte a más DSP, la característica también principal de esta tarjeta es que viene con un paquete no solamente del propio software que incluye 16 entradas, 16 salidas Dante y USB sino que viene con un paquete de plugins ya preestablecidos, plugin VST3 que podemos insertar en cada una de nuestras 16 entradas y salidas. Hablamos de 16 entradas y salidas cuando estamos utilizando el protocolo USB pero realmente si utilizamos el protocolo MIDI que es la combinación ideal para comunicarnos con consolas de mezclas digitales podríamos aumentar hasta un máximo de 64 canales de inserciones de VST3 con lo cual vía Dante insertamos en nuestro mezclador y a partir de aquí disponemos de en estos 16 huecos pues podemos meter hasta 7 plugins VST3 comentar que los plugins consumen recursos de la máquina hay un pequeño DSP para hacer que la latencia sea latencia cero pero considerar que todo el rendimiento que lo podemos medir aquí está gestionado por la CPU de nuestro ordenador entonces la cantidad de plugins que vamos a poder insertar va a depender un poco de la potencia que tengamos en nuestro ordenador básicamente con un ordenador convencional con un i7 de unos 16 GB de RAM podemos tener recursos más que suficientes para poder insertar una buena cantidad de plugins el software es muy sencillo básicamente tenemos en la sección main tenemos un monitorado de todo lo que nos entra y todo lo que sale y simplemente tenemos que insertar todos los plugins que ya tenemos podemos hacer bypass, no sé si se está moviendo y podemos llamar a los plugins que tenemos en nuestras librerías que como he dicho toda la variedad de plugins VST que ya se incluyen un montón, más los que podamos añadir de terceras partes es decir, no solamente vamos a disponer de los plugins que ya vienen con el paquete sino que cualquier plugin VST que nos guste podemos incluirlo también como otro proceso más con lo cual, básicamente la idea es otorgar procesamiento a cualquier mesa analógica o digital, básicamente digital especialmente que cuente con Dante se incluye alguna particularidad como, sobre todo la seguridad en el caso de que haya algún problema inmediatamente va a entrar un sistema de bypass para que nuestra configuración, nuestra mesa de mezclas no se quede sin sonido es decir, ante cualquier problema siempre va a saltar este bypass también tenemos otras pequeñas particularidades que como tenemos Dante podríamos monitorizar cualquier puerto Dante que tengamos en nuestra red y poderlo escuchar, es otra de las características que tiene esta tarjeta independientemente de que tenemos una tarjeta de entradas y salidas tanto en Dante como en USB básicamente esto sería una presentación muy genérica estamos viendo aquí una serie de bloques de VSTs para más información podéis entrar en nuestra página web donde está todo el listado de los plugins que se incluyen junto con el paquete de nuestro nuevo RUI 16D muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!